Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Quién Tiene la Razón. Vamos a comentar la situación que enfrenta el gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Una situación sumamente compleja por lo que hemos visto no solamente en los últimos días, ojo con esto, sino también en las últimas semanas. Una serie de cuestionamientos a los ministros. Los últimos días ha tenido que ver con la ministra de la Producción, Rocío Rubio, y el flamante ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada. Además, Carlos Lozada, un hombre muy cercano al presidente Martín Vizcarra, han saltado una serie de denuncias. Y claro, esto viene como, digamos, consecuencia de lo que habíamos visto las semanas previas con el ministro de Energía y Minas, cuestionado por todo el tema Odebrecht, la ministra de Justicia, los otros ministros que cayeron, Edmer Trujillo de Transportes. Es decir, una serie de cuestionamientos al gabinete de Vicente Ceballos. Sin embargo, hoy salió Vicente Ceballos a decir que todos los ministros continúan con la confianza del presidente de la República, pese que ya desde varias bancadas que se van a instalar en el Parlamento, de varios grupos políticos, se pide un recambio, refrescar el gabinete de Ceballos para tener una mejor relación con este Parlamento que se va a instalar, se espera el 10 o más o menos el 15 de marzo. Sin embargo, hay varias cosas que decir al respecto y hay que evaluar caso por caso. En principio, la ministra de la Producción ha venido a explicar, no solamente a RPP, sino a diferentes medios, que habría intereses detrás de esta denuncia, en particular de la industria y de algunos empresarios pesqueros. Sin embargo, probablemente sea momento de repensar un recambio para una nueva relación con el Congreso de la República. Sin embargo, esa será ya decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, y de Vicente Ceballos. Lo que preocupa acá, en el fondo ya del asunto, no son tanto las figuras o las caras, porque las investigaciones siempre va a haber. Lo que está preocupando acá es la ausencia de goles, la falta de goles que hemos visto, lamentablemente, en los últimos meses de parte de este gobierno que ha trabajado sin un Congreso de la República. Hemos visto una serie de decretos de urgencia, lamentablemente no hemos visto una planificación muy clara. La comentábamos ayer con el ex viceministro Enzo de Filippi, que señalaba una serie de problemas en cuanto a la orientación de dónde está yendo este gobierno. Eso vamos a analizarlo más adelante, pero tenemos que hablar del caso de Alejandro Toledo, porque la Corte Suprema aceptó un nuevo pedido de extradición, pero no solamente con el expresidente Alejandro Toledo, sino esta vez también contra la señora Elian Carr, la ex primera dama. Y para eso estamos ya en la línea con Iván Montoya, quien fuera ex el jefe de la unidad de extradición de la Procuraduría Anticorrupción. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muchas gracias por contestarnos. Y queríamos preguntarte lo que sigue a partir de que la Corte Suprema aceptar este pedido del equipo especial Lavallato sobre el caso Alejandro Toledo. En específico, entiendo, sobre el caso Ecoteva, que se complementa con el caso de Odebrecht. Y lo nuevo aquí, además de Toledo, de pedir la extradición de Alejandro Toledo, es la extradición de la señora Elian Carr. Sí, este caso, el de Corteva es por lavado de activos y efectivamente acaba de culminar la fase judicial. La Suprema ha emitido las resoluciones ya o las va a publicar seguramente mañana, las resoluciones que aprueban efectivamente el cuaderno de extradición o los dos cuadernos de extradición de las dos personas, Toledo y su esposa. Falta la fase ejecutiva, tiene que pasar una serie de procedimientos a través de Cancillería, con traducciones, en fin, que debe, espero sea corto el tiempo, hasta que el gobierno apruebe una resolución para enviar el cuaderno, los dos cuadernos, al gobierno de los Estados Unidos. En este caso, supongo que directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, Iván, esto ya salió de la cancha del sistema de justicia o del sistema del Poder Judicial, ahora ya está en la cancha del propio Ejecutivo, de los diferentes ministerios, por lo que tiene que pasar. Sí, claro, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía también, porque tiene una unidad especial de cooperación judicial internacional, pero al final es el Ejecutivo el que tiene que emitir una resolución, evidentemente finiquitando con esta etapa, y para enviar el cuaderno a los Estados Unidos, que es donde están los extraditables. Ahora, Iván, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Porque hay que recordar que ya hay un pedido de extradición específico contra el expresidente Alejandro Toledo, que todavía no se resuelve. ¿Cuánto, más o menos, tú que conoces estos temas, es el plazo que podría demorar todo este procedimiento? Este procedimiento, en lo que corresponde todavía en la fase de extradición activa aquí en el Perú, y esta fase del Ejecutivo, me parece que, a ver, no hay un plazo específico a nivel judicial, sí existen plazos, pero igual no puede demorarse mucho, porque ahí hay expectativas, seguramente allá en los Estados Unidos, para que llegue el cuaderno. Entonces, yo tomaría más o menos entre las traducciones, dependiendo del volumen, de las piezas que se tienen que traducir, no sé, probablemente un mes o dos como máximo, ¿no? Ya, ya, y solamente, Iván, para cerrar, digamos, ya hay un pedido de extradición por el caso Odebrecht, y hay que recordar que el caso de Coteva es totalmente complementario, no es aislado al caso Odebrecht. Esto, los plazos para este segundo pedido tendrían que ser más cortos, dado que ya los, digamos, la justicia estadounidense ya tiene información sobre este caso. A ver, el caso que ya está ventilándose como proceso de extradición en los Estados Unidos, ante el juez de California, es un caso por interoceánica, ¿no? Digamos, por tráfico de influencias, colusión, y también lavado. Sobre todo la parte inicial del lavado, ¿no? La parte de la etapa, las fases iniciales del lavado. En el caso en el que está, básicamente, Toledo. Digamos que esto es, como tú dices bien, es complementario. Pero va a pasar también las mismas fases. No sé si será más ágil, aunque dudo que pueda ser más ágil. Probablemente se tome el mismo tiempo, porque tengo la impresión, lo había dicho en otro espacio, que en esta fase del ejecutivo, que es donde se toma un buen tiempo, el Departamento de Estado va a estar evaluando el pedido específico. Este pedido de Coteva es por lavado. Se va a preguntar, pero también en el otro caso, en el caso de Interoceánica, también es lavado. La pregunta es, primero, dilucidar si hay diferenciación de los momentos para no incurrir en dos veces lo mismo, digamos, para que tenga claro que se trata de un pedido que ya está involucrado en el primer pedido. Ahora, Iván, para... Este es el primer trabajo de dilucidación, ¿no? Para cerrar y súper corto, Eliane Karp, ¿el hecho de que ella, digamos, tenga otra ciudadanía podría ser más complejo su proceso de extradición que el de Alejandro Toledo? No quiero decir complejo, pero sí riesgoso, en el sentido que ella va a esperar que llegue el cuaderno de extradición y le tiene información de que esto va a acelerarse y que probablemente un juez tome decisión sobre alguna medida de restricción de la libertad. Yo sospecharía que va a viajar a Israel o a Bélgica, donde tiene nacionalidad, y sobre todo en Israel, donde no entregarán jamás a su propio nacional. Entonces, va a buscar algún tipo de refugio, de protección. Casi, casi lo consideraría como ineludible. Casi como... Es un riesgo, y creo que es un riesgo alto de que ella acuda o viaje y se sustraiga de la acción de la justicia peruana, ¿no? Perfecto, Iván. Clarísimo, entonces. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿En quién tiene la acción? ¿En quién tiene la acción?